...conversado largamente con el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rochamoya, pues está el asunto del Mayo Zambada. El Mayo Zambada ya está en la ciudad de Nueva York. Hoy fue trasladado a mediodía desde Brunsville, en Texas, o desde El Paso, Texas, ahora le preciso exactamente desde dónde, ya fue trasladado a Nueva York y mañana será presentado, mañana viernes 13, se va a presentado ante una corte en Brooklyn, en Nueva York. Será su primera audiencia justamente en la nueva jurisdicción. Fue trasladado, ya le preciso ahora, directamente desde El Paso, Texas, de acuerdo con documentos judiciales. La presentación será frente al juez magistrado James R. Cho. Va a ser a las 10 de la mañana de Nueva York, en la sala 11-D, de acuerdo con los documentos de la corte. Eventualmente el caso será llevado por el juez Brian Cogan, conocido por haber sentenciado a cadena perpetua a Joaquín El Chapa Guzmán y a quien también lleva la próxima sentencia de Gerardo García Luna. Fue trasladado, le digo, este mediodía del 12 de septiembre, desde El Paso hasta Brooklyn. Esto lo confirmó la fuente de la Corte Federal del Distrito del Paso, en Texas, tras negarse a través de un representante legal a ser trasladado a Nueva York. El 5 de septiembre finalmente accedió al traslado. Tenemos ahora, justamente, comunicación con Ariel Mutsatzos. Él es periodista en Nueva York, colaborador internacionalista, colaborador especial para estos espacios informativos de Grupo Fórmula Noticias. Ariel, sé que vas manejando, no te distraigo mucho, pero dinos, por favor, la información que obra en tu poder en este momento. Adelante. Sí, con mucho gusto, querido Pepe. Muy buenas noches a ti y al auditorio. Estoy ya llegando a la ciudad de Nueva York, precisamente por esta cuestión de la transferencia del Mayo Zambada. Mira, el Mayo Zambada tiene cargos por narcotráfico, lavado de dinero y cargos relacionados con crimen organizado en seis estados de la Unión Americana. Uno de ellos es en donde estaba hasta el día de hoy y el otro es a donde está, es en Nueva York. ¿Por qué está en Nueva York? Los cargos que tiene el Mayo Zambada son, bien lo dice, son 17 cargos por posesión ilegal de armas, por ser partícipe de una empresa de carácter criminal que mandó matar a su propio sobrino, Eliseo Imperial, alias el Cheyo Antrax, quien fue abatido el 30 de mayo pasado. Es la primera comparecencia del Mayo, va a ser ante un magistrado de Brooklyn, ya se movió todo esto y ahora va a todo Nueva York. Síguele, por favor. Sí, correcto. Nada más que estos 17 cargos son en Nueva York, como lo dices. Pero hay otros cargos en otras, además de Nueva York, en otros cinco estados de la Unión Americana. En suma son decenas de cargos, todos relacionados con narcotráfico. Pero ¿por qué lo llevan ahora a Nueva York si estaba en Texas? Bueno, porque la Fiscalía, el equivalente a la Fiscalía General de la República, que es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, le hizo una imputación en Nueva York que se llama Super City. Se traduce como una imputación prioritaria. Y entonces la acusación en Nueva York es prioritaria o tiene mayor jerarquía, por así decirlo, que las acusaciones en todos los otros cinco estados de la Unión Americana. Y entonces por eso es que tras un acuerdo entre la Fiscalía y los abogados del Mayo Zambada, que como ya habías referido, no querían que el Mayo Zambada fuera transferido y después accedieron, es que eso ocurrió el día de hoy. El Mayo Zambada tendrá mañana su primera audiencia. Será una audiencia, todo eso indica que será breve, porque normalmente las audiencias de presentación, las audiencias iniciales, que ocurren generalmente en la mañana siguiente a la llegada del detenido, como en este caso, son breves, para leerle los cargos, para presentarlo, que se llama Raymond en inglés. Esta audiencia va a ocurrir mañana y todo eso indica que el Mayo va a estar presente. Ahora, ¿por qué no estaría presente si ya está en Nueva York? Bueno, porque hay veces que por razones de salud a algunos detenidos se les concede un permiso especial para estar en la audiencia, pero de manera virtual. Sin embargo, la audiencia en la que presentaron al Mayo por primera vez ante la justicia estadounidense en agosto, allá en Texas, estuvo presente en su primera audiencia. Entonces, no hay ninguna razón para pensar, salvo que hubiera alguna razón de salud que en este momento desconocemos, que el Mayo la vaya a hacer virtual. Todo indica que el Mayo va a estar presente en la Corte de Distrito Este en Brooklyn, en Nueva York, el día de mañana a las 10 de la mañana, tiempo local, 8 de la mañana en México. Bien, bien dices... Bueno, rápidamente... Sí, dime. Adelante. Ya rápidamente, después de... Sí, después de esa audiencia, el juez definirá cuáles son las siguientes audiencias para el proceso preparatorio hacia un juicio. No sabemos cuándo vaya a iniciar el juicio, todavía no parece que vaya a dar una fecha pronto, puede ser, pero no parece que vaya a poner una fecha pronto y si la pusiera, el juicio no... Casi seguro no iniciaría dentro de unas semanas, ni siquiera dentro de unos meses, porque es un juicio muy complejo que tiene que prepararse. En el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, que tardó de dos a tres años realmente en celebrarse. En el caso de de Genaro García Luna, si mal no recuerdo, tardó más de un año, quizás dos. Vamos a ver, esto es un proceso acelerado y puede ser que tarde menos, pero paso por paso, la primera audiencia es mañana y de ahí inicia el proceso preparatorio y todo indica, por la prioridad que te comento, que el mayo no va a ser movido de Nueva York hasta que no se desahogue el juicio por estos delitos aquí en el Brooklyn y ya después verán qué ocurre en los demás distritos, en los otros cinco estados de la Unión Americana que te digo, que en resumen, a ver si me acuerdo de todos ellos, son Washington D.C., por supuesto, Texas, por supuesto, Chicago, bueno, Illinois, Nueva York, como ya te decía, Arizona y algún otro que se me puede estar viendo. Mañana entonces esta audiencia, primera audiencia, será muy breve, será una audiencia de sí o no, es decir, él no va a hacer ninguna declaración cortocontundente, simplemente va a responder a las preguntas que le haga la corte, el magistrado James R. Cho a las 10 de la mañana, responder con un sí, con un no, con un sí, con un no, en fin, cuando le dirán, se declara usted culpable de esto y otro, yo soy, me declaro no culpable, me declaro culpable, etcétera, y de ahí lo mandan a resguardo para iniciar todo el proceso de estructuración de lo que tú estás ahora previendo y creo que todo el mundo se dará cuenta, será un juicio largo, largo, larguísimo, quizá Ismael Elvayo Zambada no viva para ver el final de su propio juicio, tomando en cuenta que está muy enfermo y además que tiene 76 años de edad. Te agradezco muchísimo, Ariel Musatzos, estupenda la oportunidad de poder contar con tu comentario. Al contrario, como siempre, un privilegio, Pepe, un abrazo aquí y al auditorio. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Ariel Musatzos, periodista en Nueva York, interesante lo que está generándose. Una pausa, muy breve, volvemos enseguida.